Luego de que se diera a conocer el índice de desarrollo democrático en México, en el que Baja California Sur se colocara en primer nivel de desarrollo democrático, para la presidenta del municipio de La Paz existe una percepción parcial de la población hacia la democracia. Considera que la alternancia partidista no es sinónimo de democracia, también está la continuidad con credibilidad. Hay una percepción ciudadana de que por haber alternancia y haber existido varios partidos, se genera un equilibrio, sin embargo no me parece que sea la premisa fundamental de la democracia. Los procesos electorales bien cuidados generan democracia, pero también el ejercicio de poder con mayor claridad y honestidad, eso es lo que debe empezar a generar mayor credibilidad. Asimismo, reconocieron actores políticos de los distintos niveles de gobierno que existe un rezago en las acciones y políticas públicas de desarrollo económico y social en el Estado. Señaló el representante de la Fundación Pulilat, quien entrega el reconocimiento que el equilibrio de la democracia depende de varias dimensiones, una de ellas la prevalencia del crimen organizado. Sin embargo, en Baja California Sur el estado de violencia no ha penetrado. Hasta el momento se ha situado a las afueras. Baja California Sur está aparentemente llevando bastante bien el problema de la violencia, al menos hasta ahora, tiene que seguir evitando que ese problema lo infiltre. Lo mencioné, hay que seguir trabajando las cuestiones de pobreza, de inclusión, de igualdad, de educación y de evitar desigualdades al interior de la sociedad. Hay que redefinir las políticas públicas en cuanto al desarrollo económico y el desarrollo social, pero que sea una política que vayan entrelazados verdaderamente los tres niveles de gobierno y que no se hagan acciones que no son prioritarias en este momento para el Estado. Para el presidente estatal del Instituto Electoral es necesario dar a conocer la importancia que tiene la ciudadanía en el quehacer de la democracia, al recaer una responsabilidad en la sociedad civil y los diferentes actores de gobierno. La democracia no nada más es ir a votar, se trata de una corresponsabilidad de todas las autoridades. En la parte que corresponde al Instituto Estado Electoral, bueno, vemos que la parte institucional está fortalecida, sin embargo, nosotros estamos colaborando y haremos una campaña muy fuerte de educación cívica para que los ciudadanos estemos conscientes de nuestro rol en la sociedad y en la comunidad y podamos exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones. En nuestra democracia, en nuestros países, todos los días nuestros ciudadanos están cuestionando si la democracia les sirve para comer, para tener salud, para tener trabajo, para tener educación y si la democracia no ayuda a resolver esos problemas, deja de ser útil a la vida de los ciudadanos y cuando no es útil a la vida de los ciudadanos no es democracia. Según algunas definiciones, la democracia busca la igualdad de oportunidades, libertades y derechos entre las personas de una sociedad. Joel Cosío, Meganoticias.